Bien, y le contábamos lo que está pasando en el norte a propósito de que los camioneros han cortado rutas en la zona norte y centro del país como protestante, la muerte de un transportista quienes asesinaron en Antofagasta. Este hecho ocurrió en la ruta que hubo en la comuna de Mejillones cuando un grupo de personas estaba lanzando piedras a los vehículos. En ese momento la víctima increpó a los sujetos quienes lo lanzaron por un paso sobre nivel. Carabineros detuvo a tres personas como responsables de este crimen, uno de ellos un menor de 16 años. Según han confirmado autoridades, todos los detenidos habrían ingresado por pasos no habilitados al país y este viernes pasarán a control de detención. A raíz de los hechos, distintos grupos de camioneros de la zona iniciaron protestas y cortes de ruta en manifestación por la inseguridad. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile y la Federación de la Zona Norte se declararon en alerta y llamaron a continuar con las protestas durante esta jornada. Repudiamos con todas nuestras fuerzas estos hechos cometidos por delincuentes que ultimaron a este joven camionero. En circunstancias que se investigan, en este hecho estarían involucrados dos inmigrantes. Valoramos la rápida acción policial de carabineros que permitió detener a estos presuntos responsables de este delito. Y esperamos que se aplique todo el rigor de la ley para que estos delincuentes paguen como corresponde. Tenemos un desgobierno que no da garantías de un proceso migratorio seguro. Hoy tenemos personas delincuentes que están transitando por nuestras carreteras, que están generando barricadas, que están generando desórdenes para poder subirse y continuar con su viaje. Estas personas lanzan piedras a camiones, a buses y a quien transite por nuestras carreteras. Es un desgobierno que hoy en día se ha cobrado una vida y que esto puede seguir escalando. ¿Qué vamos a esperar para una reacción? Para que el gobierno regularice este proceso. Necesitamos las mismas pedidas de Tarapacá y nuestra región. No se hace absolutamente nada. Yo respaldo a los camioneros. Ellos vienen ahora a las once y media a una reunión conmigo, la gente del transporte, y yo los voy a apoyar 100%. Entonces son hechos lamentables. Y tampoco hay que encasillar a todas las personas, que hay mucha gente que viene de Venezuela, que están trabajando en la salud, hay mucha gente que presta servicios. Pero claro, esto cuando se escapa de las manos y cuando se sale de control, y cuando uno como autoridad pide que hagan algo, no simplemente que hablen bonito por los canales de televisión y que den discursos. Y total, ya pasó la campaña. Entonces, pucha, si perdimos ya nos vamos. Total, volvemos en cuatro años más. Hay que hacer un plan, hay que organizarse, y esto lo tiene que hacer el gobierno saliente y el gobierno entrante. Y tienen que tomar cartas en el asunto desde ahora. Bueno, este viernes otro grupo de transportistas cortó el camino hacia el aeropuerto de Iquique en apoyo a esta protesta, por lo que se debió cancelar todos los vuelos desde y hacia la zona. Desconectan a Iquique con lo que es la parte sur por el borde costero, desconectando también el acceso o impidiendo el acceso al aeropuerto. Ahora, en el curso de la mañana, ya se ha bloqueado la ruta 16, altura de la pasarela, y en el sector de la ruta 504, que es conocida también con la ruta nueva, también por ambos sentidos cortada. Y hasta ahora, en el sector del puerto de Iquique, se mantienen neumáticos encendidos por dentro del puerto y por fuera bloqueos con camiones. Hasta el momento no hay vuelos, se lo han suspendido. No por una situación operativa, sino por una situación que los trabajadores de las diferentes empresas no han podido llegar a sus lugares. Lamentablemente estamos manifestando una situación que veníamos avisando hace rato que podía pasar. Le hicimos el alcance a la autoridad, le hicimos el alcance a la autoridad regional, le hicimos el alcance a la autopista, se le mandaron los famosos oficios para que se hicieran cargo de la seguridad, y nada. Ustedes vieron que ya lamentablemente tenemos un colega menos, un papá menos, un hijo menos, y nosotros no estamos dispuestos a seguir arriesgándonos porque otros lucren en base a nuestros sacrificios. Desde la rotonda que están aquí al lado, hasta el peaje, se nos sube gente cada vez que para ahí. No se bajan, son prepotentes. Ellos quieren que tú los bajís, que los llevís donde quieran irnos. Bien, y hay una declaración pública de la Confederación de Dueños de Camiones por este homicidio de un chofer en esta jornada, o en estas últimas horas. Esto fue durante la jornada de ayer. El gremio camionero no aceptará crímenes de conductores, dice este comunicado. Justicia para Brian Castillo, asesinado por extranjeros en Antofagasta. El comunicado de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile dice lo siguiente, y que se exige injusticia en el crimen de Bayron Castillo, ocurrido cuando su vehículo fue abordado por extranjeros en la ruta 1 de Antofagasta-Mejillones. El asesinato de Brian Castillo, el cual se investiga, dice, y en el que hay dos extranjeros detenidos por su participación en el hecho, no hace más el que demostrar la falta absoluta de seguridad y de orden en las regiones que hoy soportan el grave problema de la migración descontrolada. Como Confederación, dice en otro de los párrafos, advertimos apenas comenzaron las agresiones y abordazos a camioneros de las rutas nortinas. Hoy, lamentablemente, tenemos que lamentar la muerte de un joven transportista que se defendió del ataque, y nuestra gente quiere tener respuesta porque están viviendo y trabajando bajo amenazas. Esperan una energética reacción por este crimen del gobierno, de las policías, fiscalías y los jueces. Será una vergüenza, dicen también, si queda impune. Y desde ya el gremio manifiesta su completa solidaridad tanto con su familia como con sus colegas, quienes, con justa razón, realizan un movimiento de protesta en la carretera nortina. La Confederación se declara en alerta con sus bases en Antofagasta y Calama, y los otros territorios de la segunda región, dicen ellos, representando por la Federación Nortina, y no aceptaremos más crímenes de conductores. Firma Juan Araya Jofré, presidente nacional de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, en un comunicado que fue redactado ayer, entregado también una vez que se conocieron los hechos. Ahora hay más antecedentes, que habla de cuatro personas que estarían involucradas, de Brian Castillo, que es este joven conductor, que iba a ser padre, de hecho también otro de los antecedentes que se había conocido, su pareja está embarazada, y bueno, se van también ahí recabando otras informaciones que tienen que ver con este homicidio, ahí en el norte de nuestro país, que hasta ahora tiene movilizado a los camioneros de gran parte de esa zona del territorio, que se han movilizado, han bloqueado la ruta, impedido también que salgan vuelos hacia y desde la zona, así que los aeropuertos, por lo menos ahora de Antofagasta y de Iquique, que fue la primera ciudad en plegarse, están absolutamente suspendidos. Y esas son las imágenes de lo que está ocurriendo esta mañana, se están sumando también en otras zonas del norte de Chile, por ahí, por Coquimbo, hacia el norte, incluso en Arica, en estado de alerta, rutas, puertos y aeropuertos suspendidos a esta hora de la mañana.